Pues hoy ha tenido la primera toma de contacto los equipos base de la provincia de Castellón que se dedican a llevar temas de acción social junto con Mediterráneo que es la empresa que va a llevar todo el tema de prevención en menores en aquellos lugares donde no tenemos ese AFI. Yo creo que es importantísimo trabajar de manera conjunta, poner todos los recursos en común porque es voluntad del gobierno provincial que ninguna familia se quede desatendida, que ninguna persona en situación de vulnerabilidad quede desprotegida y creo que es una obligación de todos el hacer un esfuerzo conjunto para conseguir que en toda la provincia exista la igualdad de oportunidades, viva uno donde viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!